Por aproximadamente seis meses, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, lideró la investigación de los convenios en el caso ProCultura, en donde el gobierno regional, la municipalidad de Porvenir, Serviu y Mimbu Magallanes, están siendo investigados. Su dirección en el caso llegó a su fin, y es que el fiscal Palma está siendo investigado por aparentemente no haber denunciado un posible soborno en el marco de otra connotada investigación, en el caso Tráfico de Influencias. Tras su remoción, finalmente se nombró al fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, para tomar el cargo del caso ProCultura. Asumo este desafío con mayor profesionalismo y seriedad. Se procederá en los próximos días a coordinar al traspaso. Pretendemos realizar reuniones con los equipos que actualmente llevan las investigaciones, analizar las diligencias realizadas y el estado de la investigación. Y en su momento, en base a lo anterior, evaluar si siguen estos mismos equipos investigativos o se designan otros. Convenios del caso ProCultura, liderados por el fiscal de Coquimbo, que en nuestra región ya ha tenido allanamientos en los diversos edificios investigados, al igual que la incautación de celulares de autoridades.